Yo somos los sufridos, los del barrio, los del ghetto Oh yes, this is Rebel Eye once again, on side Yo ir a Delkin Farmer with a mic, yo Rekid combination, sin Yo Rebel Eye We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues ellos quieren darnos miedo para tomar el control We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues nos enseñan que el dinero es nuestra única salvación We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues nos quieren separar para evitar nuestra reacción We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Y venceremos pues tenemos clara nuestra visión Somos los sufridos desde siempre combativos Y por más que lo intenten nos vamos a callar Estamos dispuestos a levantar nuestras voces Por la gente del objeto es que vamos a cantar Tenemos claro cuáles son sus planes Atacando a la mente y corazón de vulnerables Pero no tenemos miedo y vamos a aguantar Que somos soldados del ejército de ya Como objetivo caro y estamos aquí parados Y lo vamos a cumplir por más difícil que sea Vamos a resistir el tiempo que sea necesario Y con la música nos vamos a levantar Con la música nos vamos a levantar Right We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues ellos quieren darnos miedo para tomar el contexto We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues nos enseñan que el dinero es nuestra única salvación We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues nos quieren separar para evitar nuestra reacción We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Y venceremos pues tenemos clara nuestra visión Somos disparades e indomables Avanzamos como hormigas dejando huellas Y este elefante siempre pa'lante Firmes y constantes, ante tribulación Somos inquebranadas Quieren intuir el miedo para controlar Y programan nuestros cerebros para manipular Y sobrirse en veneno pa' nuestro cuerpo alimentar Y se hace ser invergüenza de no estrés que aceptar Pero todo eso acabó, nuestro momento es Traciendo el letargo de la colonización La cadena se rompió, orgulloso avanzamos Aprendimos a separarnos y el miedo se terminó Ey, ey, ey Si, 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 sin Amén We are a Delkin Farmer, against the tricks of Babylon Pues ellos quieren darnos miedo para tomar el control We are reasonable, aquí es el Chicks of Babylon Pues nos enseñan que el dinero es nuestra única salvación We are reasonable, aquí es el Chicks of Babylon Pues nos quieren separar para evitar nuestra reacción We are reasonable, aquí es el Chicks of Babylon Ni venceremos pues tenemos cara a los avisos We are reasonable, aquí es el Chicks of Babylon Pues ellos quieren darnos miedo para tomar el control We are reasonable, aquí es el Chicks of Babylon Pues nos enseñan que el dinero es nuestra única salvación Y a Rizna Papi, a que es The Tricks of Abilón Pues nos quieren separar para evitar nuestra reacción Y a Rizna Papi, a que es The Tricks of Abilón Y venceremos pues tenemos cara nuestra visión Rebelo, a Dalkin Farmer, a Wicked Combination Perú y Venezuela Yo, somos los sufridos Los del barrio, los del ghetto Yo rebel Yo geared, yo sevi Les ome, yo sevi ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!